Discovery Kids presenta ¿Sabías que los antiguos egipcios usaban joyas increíbles? Algunos los enterraron con ellas. Por eso las momias son de gran interés para los historiadores y los cazadores de tesoros. Descubre en esta divertida aventura cómo el mundo de las momias llega al mundo de los vivos. Las momias y el anillo perdido. 23 de febrero, solo en cines. ¡Gracias!